Sí, se han dado casos de pacientes que tengan COVID y dengue, tenemos tres casos que afortunadamente han evolucionado favorablemente y se están atendiendo en su casa y aquí hago un llamado para que nos ayuden. Me he dado cuenta que en muchas casas de algunas colonias hay cacharros, hay llantas, hay botes, hay bebederos para las mascotas y observo que ahí están las larvas, los mosquitos son los criaderos, si no hay criaderos de mosquitos no hay dengue, así que ayúdenos volteándolos, eliminando esos cacharros de sus patios y sus techos.